La Asamblea Nacional ha tomado una decisión y hay una nueva junta directiva de la oposición encabezada por el diputado Luis Parra del partido Primero de Justicia. Ya venía sonando, venía sonando que el diputado Juan Guaidó iba a ser sacado de la presidencia de la Asamblea Nacional con los votos de la propia oposición. Ya eso venía sonando. Está planteado llegar a un acuerdo consensuado, constitucional, para renovar el Consejo Nacional Electoral, nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral y que sea ese nuevo Consejo Nacional Electoral renovado, quien convoque de inmediato a las elecciones para la Asamblea Nacional este mismo año 2020. Este año hay elecciones a prepararse, llamo al pueblo de Venezuela a prepararse para ganar las elecciones de la Asamblea Nacional desde ya.